El gallo y el carámbano Una mañana de invierno, de mucho sol, pero de mucho frío, salió el gallo a pasear tan contento. No se dio cuenta de que caminaba sobre un arroyo que se había helado por la noche, cuando de pronto se quebró el carámbano y al gallo se le hundieron sus dos patitas. Una de ellas se le partió y allí se quedó él aprisionado. Carámbano, dijo el gallo, ¿por qué rompes mi patita? ¿Tan fuerte eres? Y le contestó el carámbano, más fuerte que yo es el sol que me derrite. Y dice el sol, más fuerte que yo es la nube que me tapa. Y dice la nube, más fuerte que yo es el aire que me mueve. Y dice el aire, más fuerte que yo es la pared que me detiene. Y dice la pared, más fuerte que yo es el ratón que me agujerea. Y dice el ratón, más fuerte que yo es el gato que me come. Y dice el gato, más fuerte que yo es el perro que me persigue. Y dice el perro, más fuerte que yo es el palo que me apalea. Y dice el palo, más fuerte que yo es la lumbre que me quema. Y dice la lumbre, más fuerte que yo es el agua que me apaga. y dice el agua, más fuerte que yo es el burro que me bebe ¿por dónde íbamos? ah, por el burro pues levantan el rabo y bésanle el culo